Viajando kilómetros La playa sin dudarlo es el lugar perfecto para desconectarse del trajinar diario y es muy cierto cuando se dice que en el mar la vida es más sabrosa Guayaquil es una ciudad privilegiada debido a que está muy cerca a las playas del Guayas y su ruta del pescador, así como también a las playas de Santa Elena y su ruta del Espóndilus Esta vez el equipo de Viajando kilómetros se desplazó a Playas Villamil no solo para disfrutar de su rica playa, considerada como una de las mejores del Ecuador por tener el tercer mejor clima, sino que también porque teníamos la curiosidad de probar los ricos platillos preparados con los frutos del mar en un sitio que cada vez gana renombre por los comensales que visitan Playas Villamil Bienvenidos a la entrevista realizada a Juan Reyes Yagual, mejor conocido como Juan Ostras quien se ha robado la atención de propios y turistas por su increíble gastronomía mediante la cual fusiona el sabor criollo del marisco y utiliza elementos propios de la comida gourmet obteniendo así platillos que él llama insuperables Conozcamos entonces a Juan Ostras Insuperable Mi nombre es Juan Ostras, me encuentro en General Villamil Playas, provincia de Villamil provincia del Guaya, Ecuador Para mí es un privilegio tener un restaurante de una categoría mediana, digámosle así porque yo me siento todavía en un nivel mediano La comida que se prepara aquí es muy rica, no lo digo yo porque lo preparo, sino que lo dicen mis clientes que lo prueban entonces creo yo que parte de mi éxito no solamente se debe a mi comida sino también al cliente que viene a consumir porque no hay mejor comida que el cliente que se satisface con lo que pruebe actualmente este restaurante se abre todos los días de la semana, de lunes a lunes de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes sábado y domingo de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche es menos los domingos que ya no hay venta a las 8 de la noche cerrando pero si usted viene a las 8 de la noche y seguimos trabajando, no hay problema El producto que ustedes están probando, si lo pueden enfocarlo un ratito, el famoso volcán de Marisco con su risotto al lado de tomatito, comodoro es un producto que es una casualidad de la vida que lo creamos nosotros digo nosotros pues es mi persona, mis hijos y la familia que está trabajando en este restaurante entonces somos todo un conglomerado, somos un clan familiar en la comida, llamémosle comida fusión porque cuando yo empecé con esto le llamábamos comida de comida la creatividad también llega a base de mi hijo que es el chef, que es el que también tiene que ser creativo tanto en la decoración, como en la preparación y los aderezos lo tenemos en las coaliciones que le llaman ahora también, para también comer los aderezos el éxito también se destaca en que hay que tener una buena calidad de producto por ejemplo, no comprar un producto en un lugar que sea de durosa procedencia, sino en un lugar que se garantice que el producto es garantizado de buena calidad para el turista interno, para el turista que está aquí en Ecuador, tanto en Guayaquil, en Quito o en Salinas yo también avanzo a hacerles las preparaciones a domicilio, o sea fiestas, cumpleaños o una comida que quieran hacer mi número de teléfono es 0984-758-276, me pueden llamar también a juanostrainsuperable.com para ti y para todos los que me han visitado, pues muchas gracias, espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias, redes sociales si facebook facebook, twitter, whatsapp, instagram y mi número personal también, como hasta juanostrainsuperable listo don Juan, muy amable, muchas gracias hasta luego hasta luego ya primera etapa la normal que tiempo atrás esto aquí, 30 años 30 años 30 años ok segunda etapa ya comencé, como ya vi que yo tenía maestría, comencé a hacer una tabaña con una torta y una alfombra ya comencé a usar mesita de madera pero siempre el juanostraín abriéndolo mirá esa es la segunda etapa la tercera acá ya se identifica como juanostra a nivel, ya a nivel público ya comienza a tener más acogida, ya el nombre con todo ya pinté la casa, ya pinté el burrito, ya dice bienvenido esa es la tercera en adelante la cuarta y la quinta ya, es lo que usted ve ya bastante bastante ya más ¿hoy en qué etapa estamos? en la décima en la sexta sexta, yo ya voy a llegar a la décima y la décima es la última y que yo de no por ella, ya que ella no pueda caminar, no pueda trabajar, no pueda tener obrería eso esa será mi satisfacción final de mi vida dejar un legado para generar bien mi playa no para mis hijos ni para mi sino para mi pueblo que sepa que tengo un hijo muy orgulloso de ser playero y unos hijos de este señor Juanostra es un orgullo de haber tenido un padre que se llama Juanostra y la generación de mis futuros nietos, mis nietos también tendrán un orgullo de este señor Juanostra porque yo soy heredero, no porque cogí ostras, no que yo vengo desde el papá de mis bisabuelos mi bisabuelo, mi padre y yo mi abuelo también que no lo conocí entonces yo vengo de Gine por estas venas corrieron sangre de ostreros no por casualidad ni porque en playa se hizo turístico sino que desde el vientre de mi madre ella cogía ostras con ella eso es lo que yo le hago valer a toda la gente de Playa no es que Juanostra aquí lleva un poder de restaurante al que se está llevando a todas las... no, no es que yo tengo el poder de un restaurante yo tengo en la sangre y yo nací con este don de la ojo yo no nací cogiendo, yo no nací porque no había más que se que cobrarse yo nací porque mis abuelos, mis bisabuelos y mis generaciones de exteriores cogieron ostras cuando Playa era una aldea de hechas de palmas de coco y casas de caña esa era Playa en aquel tiempo yo vivía en la Playa también mi única opción de trabajar que era de mis antepasados ir a las rocas, coger pulpo, coger ostras, coger percebe, coger churo, coger jaiba esa era la acción de... y con la atarraya coger pescado liso conmigo se terminó la etapa de Ostrero de aquí en adelante Juan Ostra desde el 2000 en adelante ya son chef comida más en Juan Ostra ya no son ostreros Juan Ostra, son chef Juan Ostra felicitaciones yo le agradezco a usted felicitaciones yo tengo dos logotipos que se llaman Juan Ostra insuperable y el otro logotipo que está bien no lo tengo, no lo patento porque es un logotipo verbal llávenlo así el que ha venido a playas y no conoce a Juan Ostra es como que no haya venido a playas una persona que viene a playas se ve en la obligación y satisfacción de conocer tanto a Juan Ostra como la comida de Juan Ostra yo le doy la bienvenida a los señores turistas que ven este canal internacional a cualquier nivel del país o del mundo que cuando tengan la oportunidad de venir vengan a playas y visiten Juan Ostra serán atendidos por nosotros y por mí principalmente como lo estoy haciendo ahorita y que les gusten la buena calidad de comida que tienen en la Miami Playa porque en general Miami Playa es una ciudad que merece toda la comida de todo el tipo a nivel nacional e internacional como habían participado salen